Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este 2014, los trabajadores iniciarán el año con el aumento de 2 pesos con 50 centavos a su sueldo. ¿Y qué se puede comprar con eso? Vamos a ver. El 2014 ya toca la puerta. Y los trabajadores ya conocen cuál será el salario mínimo en el año que comienza. 67 pesos y 29 centavos para la zona A. 63 pesos con 77 centavos para la zona B. Esto representa ingresos mensuales de 2018 y 1913 pesos respectivamente. ¿Cuál es el poder adquisitivo de esos 67 pesos? Aquí le listamos algunos ejemplos. Primero, el transporte. Usted podrá comprar 13 boletos del Meta, 11 viajes en el Metrobús o 16 viajes sencillos en el transporte público. Productos de la canasta básica. La tortilla es infaltable en la mesa de los mexicanos y con un día de trabajo le alcanzará hasta para 6 kilos de este alimento, que promedia un costo de 11 pesos con 18 centavos. El huevo a 29.20 por kilo alcanzaría para 2.3 kilos del producto avícola. Si usted quiere comer, por ejemplo, milanesa de res, solamente podría pedir 850 gramos, pues el kilo cuesta 79 pesos. Combustibles. Para cuestiones de movilidad y usos domésticos, será necesario trabajar 1.9 días para adquirir un tanque de gas LP de 10 kilos. Si tiene un automóvil con un tanque de 50 litros, entonces deberá ahorrar lo de 9 días de trabajo, entretenimiento y artículos de lujo. Si quiere ir al cine, considere que el boleto cuesta 44 pesos, por lo que solo podrá adquirir uno por día trabajado. En cuanto a los gadgets y artículos electrónicos, una computadora de 5 mil pesos precisará el ahorro de 2.5 meses. Pero si los suyos son las tablets como la iPad mini, la más sencilla necesita solo de 2.3 meses de ahorro. En el caso de una pantalla de televisión de 40 pulgadas, con precio de 6 mil 990 pesos, entonces deberá guardar el producto de 3.4 meses de trabajo. Estos son algunos números para el 2014. Las amas de casa tendrán la última palabra de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. Informó Abraham Nava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.